Bueno, ¿cómo se llega a los 25? Bien, tenemos cuatro chicos, uno camina cinco, así que más que bien. Ah, el regalón va a ser después de tanto, ¿no? Sí, sí. Después de 24 años. Después de 24 años. 24 años. ¿Cómo se vive esto que después de 24, el más chiquitín? Empezar de cero. Empezar con todo, de vuelta. Bueno, ¿cómo es 25 años de casada? Ah, bien, bien. Paciencia. Paciencia, tolerancia. Lo dijiste así, como decían, paciencia. No, no, paciencia. Amor, cariño. Amor y cariño. Exactamente. Exactamente. Bueno, felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones por el bebé. Bueno, muchas gracias. La primera de marzo. Marzo, bueno. Ya estamos. Ya estamos, está apurado. Sí, estoy más ansioso que él. Me parece que está... A ver, más ansioso que el primero. Sí, sí, sí. ¿Ya sabes qué? Sí, varón. Bueno, tenemos cuatro varones y una nena. Este es el cuarto. Este es el cuarto. Bueno. ¿Para que no se pierda el apellido? No, no se va a perder con cuatro, ¿eh? Quedate tranquilo. Bueno, lo mejor para ustedes es... Son 50. Son 50, sí. Bueno, felicitaciones. Bueno, pero de todas maneras... A ver. Es como si hubieran pasado 15 minutos. Ah. Sí, pero... Sí, sí, pero bajo el agua. No es mía. ¿Qué es eso? No es mía, es de la andricina. Pero ¿qué es eso? Me extraña. Bueno, ¿cómo se vive en estos 50 años? Bueno, ¿cómo se vive? Como muchos, como muchos que llevan el matrimonio adelante. Con dificultades, con aciertos, con felicidad, con tristezas. Bueno, es la vida en todo caso. Es la vida. ¿Y con amor? Con amor, porque tenés tristezas, muertes, nacimientos, de todo ahí en la familia. Y el amor es lo que sostiene. Bien, bien. Contento, sí. Bueno, yo creo que la tolerancia es lo único que, bueno, además de que uno se sigue eligiendo, ¿no? Todos los días. Pero bueno, creo que la tolerancia es lo que hace que uno siga todos los días un poquito más. Bueno, ¿cómo conforman la familia? Y nosotros tenemos un hijo, Ramiro, de 18 y Juliana, de 22. Así que, bueno, somos cuatro. No quisimos más de dos hijos, pero, bueno, estamos contentos con ellos y luchando, luchando, pero siguiendo, digamos, apostando siempre a la familia. Bueno, ¿y la volverías a elegir? Sí, por supuesto. ¿Qué va a decir, no? No, no tiene opción. No tiene opción. ¿Será que te estamos acá grabando? Está grabando. No tenés otra, ¿eh? No, bueno, uno va pasando por distintas etapas y va madurando y no es lo mismo a los 20 que a los 30 que a los 40, pero, pero bueno, creo que se puede, se puede, porque, bueno, uno apuesta a la familia, a seguir bien y, bueno, creo que sobre todo amor, porque sino, bueno, ya cada uno, este... Bueno, felicitaciones. ¿Cuándo cumplen los 10? Cumplimos el 11 ya. Ah, ya cumplieron. Ya lo cumplimos, sí. Felicitaciones, ¿eh? Gracias, Cristina. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!